Uy, que poco te duró la felicidad mamita, mira como estas Puedes creer que Marta me estaba espiando ¿Cómo? Salí a comer con Gutiérrez Y cuando menos me di cuenta, me salto como araña enfrente Me dijo que estaba escuchando todo lo que yo había dicho Ay bueno, a ver hasta cuando lo voy a dejar de pelearse por ese hombre mamá, hay miles en el mundo Escuchó cosas que no debía escuchar Bueno, a mí tampoco me interesa ir O yo cuando le dije a Gutiérrez que ibas a tener el camino libre con David y que íbamos a mandar a Bobby a un internado ¿Qué? No, por favor, eres una imprudente, tú no puedes andar por la calle hablando de esas cosas, ¿qué te pasa? Bueno, estaba en un restaurante, estaba con él y no estaba en la calle gritoneando como ella lo hace ¿Y qué le dijiste? Me imagino que le amenazaste para que se quede callada, ¿verdad? Le dije que David no le iba a creer Le dije que había perdido la credibilidad hasta con sus hijos, eso fue lo que le dije Mamá, tú y yo sabemos que Marta es capaz de cualquier cosa, ¿no? Así que tenemos que asegurarnos que de verdad se quede bien calladita Recuerda que estamos a punto de que David nos deje quedar, así que no nos podemos arriesgar más Ay, Dios mío Tú también ve pensando qué hacer, ¿eh? Porque si me salen mal las cosas vas a acabar perdiendo Es que yo no entiendo cómo tú puedes ser tan descuidada Bueno, ya Fernanda no va a permitir que nos vayamos Así que tarde o temprano lo que se va a tener que ir es Marta Ah, eso espero ¿Qué quieres, Juanito? ¿Qué pasó? ¿Que no me extrañas o qué? Créeme que si hay algo en la vida que no hago es eso, ¿qué quieres? Pues, mira, lo estuve pensando y yo creo que no tenemos por qué estar peleados Ah, pues tú fuiste muy claro la vez pasada, no te interesaba hacer negocios conmigo, Juan Y no solamente me obligaste a cederte a las tierras, sino que terminé dándote todo mi dinero, así que no entiendo tu llamada Bueno, sí, pero, mira, estuve considerando que hacemos muy buen equipo Y pienso que lo mejor, pues todavía me pueden servir de algo Ay, qué lástima, porque ya es muy tarde, no me interesa tener nada que ver contigo ¿Estás segura? Sí, Juan, completamente Y a mi mamá tampoco Mira, mejor no hables por ella Porque ahorita que la vi en la oficina de Gutiérrez estaba muy dispuesta a cooperar conmigo para organizar un evento Pues, allá ella Porque yo sí lo tengo muy claro, así que, por favor, no me molestes más que tenemos muchos problemas aquí ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cosas que a ti no te importan, Juan Pues, qué pena, en verdad lamento que tengan problemas Porque muy pronto van a tener más ¿A cuándo me ibas a decir que tenías otros negocios con Juan? Oye, no, yo no tengo ningún negocio con Juan Coincidimos para un evento de Gutiérrez, nada más Nada más conviene estar bien con él para que no moleste Mamá, Juan, no es confiable, entiéndelo Así que más te vale que lo mantengas bien lejos Porque si no, tú no vas a contar más conmigo Uy, te dije, solo coincidimos en la oficina Calada Eso es todo Primero muerta ¡Pase! Necesito hablar con ustedes, ¿tienen un minuto? Claro ¿Qué pasa, David? Sé que estos últimos días han sido muy complicados Y han pasado cosas muy difíciles Que han afectado mucho a esta familia Sabemos dónde comenzó todo No se trata de buscar culpables, señora Sino soluciones Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Bueno, y es por eso que Enfrente de Fernanda Quería decirles que lo más importante para mí es mi familia Y es por eso Que Luciana y yo terminamos nuestra relación Voy a dedicarme a ti y a tu hermano Eso es lo que me pediste, ¿no? Vaya que... Qué bueno que alguien te hizo cambiar de opinión No, nadie lo hizo Ya entendí que ahorita no es mi momento Y esto no es motivo de celebración, ni mucho menos A mí me está costando mucho trabajo esta decisión Pero, papá, vas a ver que pronto todos vamos a estar bien Eso espero, hija No saben el gusto que me da ver que se están empezando a arreglar las diferencias que hay en esta casa Supongo que si ya no tienes nada que ver con Luciana Ella se va a tener que ir de aquí, ¿no? No lo sé, señora Si se quiere quedar, yo no tengo ningún problema Pero también yo pienso que a lo mejor lo más... Lo único que quería dejarles claro Es que voy a hacer todo lo posible para salir de esto Junto con mis hijos Y estoy segura de que lo vamos a lograr Hija, va a venir el doctor Anderson para que sigamos con la terapia tú y yo, mi amor Ay, qué bueno Y por Bobby, no te preocupes, por favor Cuentas con nosotras para que ayudemos en todo ahora que Marta se fue Señora, Marta y yo platicamos y... Y ya no se va a ir ¿Cómo es posible que permitas eso? Señora, lo permití por el cariño y el amor que le ha dado Marta a mis hijos durante todos estos años No lo puedo creer, David ¿Qué te he hecho yo para que nunca me puedas dar un lugar en esta familia? ¿Qué te he hecho? Y bueno, si no le parece... O sea, eso significa que ya nos tenemos que ir de tu casa Yo les dije que se podían quedar hasta que Fernanda saliera del hospital No, 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 papá, no se pueden ir David Yo la verdad no entiendo por qué haces esto Nosotros te hemos apoyado en todo ¿Para que nos pagues así? Además, Fer, todavía no está bien Señora, usted siempre va a tener un lugar muy especial en nuestras vidas Usted es la abuela de mis hijos He estado o no he estado, Fer Sí, sí es cierto, papá Y yo misma le dije a mi abuela que me quiero llevar mejor con ella Por todo lo que Marta le hizo Ya se te demostró que todos estos años la única víctima era yo Que tuve que soportar compartir el techo con esa mujer Siento mucho que las cosas se llegan así, señora Pero usted así lo decidió Me pudo haber dicho en su momento O a lo mejor hacer algo al respecto David, yo respeto tu decisión Porque es tu casa y sé que lo dices por Bobby Que tiene mucho apego a Marta Pero no sé, yo creo que sí con el paso de los días Él se pudiera acercar un poco más a mi mamá De todas maneras, yo no tengo razones para correr a Marta Ya entendí Yo no tengo, nunca tuve un lugar en esta casa Con permiso, los dejo en su habitación Mamá, mi amor Mi amor, mi amor